Solitario en un bosque me encuentro Comentando mi suerte fatal ¿De qué me sirve vivir entre las flores? Si una rosa no puedo yo cortar ¿De qué me sirve vivir a tu lado? Entre jazmines, violetas y claveles ¿De qué me sirve vivir sin tus amores? ¿Para qué quiero la vida sin tu amor? ¿De qué me sirve vivir a tu lado? Entre jazmines, violetas y claveles ¿De qué me sirve vivir sin tus amores? ¿Para qué quiero la vida sin tu amor? ¿De qué me sirve vivir sin tu amor? ¿De qué me sirve vivir sin tu amor? ¡Para qué me sirve vivir sin tu amor! Gracias por ver el video.